Estás en mí En el instante que tú quieras Ayer y hoy siempre, siempre estás en mí Porque el amor es así Aunque estés lejos Mi pensamiento está cerca de ti Y mi deseo Ule a tus labios mi boca febril Estás en mí Como la luna y en el cielo Como un actor prendido al tallo Estás en mí Porque el amor es así ¡Gracias! 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 Estás en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!